A Dios que va a ser dos años, me mataron a mi hija y vienen y los sueltan de aquí como que no mataba a nadie y ya andan en la calle, iba para dos años y me ponen a mí a dar vuelta y dar vuelta y parece que el dinero que me estaban ofreciendo a mí, que yo no lo quise coger pero la muerte de mi hija está aquí en el palacio, yo sabía dónde están y me pusieron a dar toda esa vuelta de baile y me mataron a mi hija me mataron a mi hija y ella andan en la calle como si nada y hoy hay juicio de fondo aquí y su abogado con su estrategia, no se sabe qué fue lo que hizo para que no venga hoy y la jueza que está ahí adentro ahí le pone que para el 29 de agosto, un mes, 12, para que la de tiempo fugase y andase, hace lo que quiera y nosotros entonces, y esta familia, me destrozaba ¿De qué caso estamos hablando? ¿Cómo se llamaba su hija? ¿Cuándo sucedió? Cuéntenos Ivania Rosario, la que me mataron ahí, que venía frente a Estrón pasando, le cayeron a tiro a la gispeta y me la mataron, mi niña y mira que no hay ley, que no hay justicia, que no hay nada Entonces, ¿cómo se llaman los imputados? Son tres, César Junior García, ese es el actor, que me los asesinó, los otros dos acompañantes que andaban agarraron uno en Panamá, que está preso aquí todavía y hay uno que se llama Nini, del campo ahí, que la policía nunca lo ve y anda como si nada yo me he topado más de cinco veces con él y no puedo hablar porque tengo con mi familia ella era como si nada ahí, entonces dígame, dígame que hay Yo, pues, le hago un llamado al señor presidente que por favor vea mi caso que fue una niña profesora, una niña que me dejó dos niños pequeñitos y mira, pues si por lo menos ellos pagan lo que hicieron yo me siento un chin conforme, pero me lo sueltan a la calle como si nada y los jueces de aquí me ponen a dar vuelta aquí en busca de nada y anda en la calle como si nada, como comerse un plátano ¿Para cuándo se reenviaron la audiencia? Para el 29 de agosto, para que le dé tiempo a el juicio, cogeré y dice ¿Y por qué no vino hoy? Si había un juicio de fondo hoy ¿Y por qué no vino? Nosotros no quisimos aceptarle dinero que cada familia de ellos nos estaba dando a nosotros pero parece que está aquí en el palacio de ese dinero aquí quedó, porque por algo anda en la calle yo quiero justicia por mi hija ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!